Y en esta parte no tampoco está muy larga, pero que también tiene mucha altura. Porque queda donde está Jorge, pero si hubiera como más pilares, pero no, tampoco. Chocmureta, pistachio, limón, 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 limón. ¡Venga, vamos! ¡Venga, equipo! ¡Venga, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Muy bien, equipo, muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! Es el cowboy el que llegó Tiene dispuesto a ganar Por sus colores peleará Como victorias obtendrá Son puros niños de valor Y su poder está en la unión ¡Vamos, cowboys, a ganar! ¡Cowboys, cowboys, y ya! Quiero ver, quiero ver A los cowboys haciendo uso de su poder ¡Venga, chavajos! ¡Venga, chavajos! ¡Venga, chavajos! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Uyuniul! ¡Cowboys, cawboys! ¡Cowboys, cawboys! ¡Cowboys, cawboys, cawboys! ¡Cowboys, cawboys, cawboys! ¡Primero y diez! ¡Primero y diez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Primero y diez! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy! ¡Cauboy, cauboy! ¡Son grandes, cauboy! ¡Son todo, cauboy! ¡Son grandes! Y además, yo me llevo de aquel lado para ir con esa tribuna diciendo que vamos a ir. Yo me quedo de ese lado, pero ustedes me van diciendo cual va. ¡Cauboy! ¡Una allá conmigo! ¡Vita! 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 ¡Requete bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Venga, cauboy! ¡Vamos, cauboy! ¡En pie se para! ¡La gente se alborota para ver a los boys como mueve la pelota! ¡En pie se para! ¡La gente se alborota para ver a los cauboy como mueve la pelota! ¡Es dura la defensiva, nomás no pueden con ella! ¡Es dura la defensiva, nomás no pueden con ella! ¡Viva la pensión, nomás no pueden con ella! ¡Yes! ¡Viva la pensión, nomás no puede. ¡Eso! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes abrir la 명ade! ¡No puedes abrir la pelota! ¡Y vamos! ¡La mamá, que baile la mamá! ¡Que baile la mamá! ¡Que baile la mamá! ¡Qué bonita Juárez, cowboy! Para ver dónde se acuerde, pero yo creo que están abajo. ¡Bien! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Dinero y bien! ¡Dinero y bien! ¡Dinero y bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y yo también! ¡Vamos, cowboy! ¡Son grandes! ¡Vamos! ¡Vamos, línea! ¡Vamos, línea! ¡Vamos, línea! ¡Cobran alcoholes! ¡Abran huecos! ¡Abran huecos! ¡Ya no te haremos! 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 ¡Más y más y más! ¡Ya no te haremos! ¡Atras! ¡Ya no te haremos! ¡Más y más y más! ¡É complicado! ¡Déjalo! ¡Otra vez! ¡No te haremos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y no pasó, ni pasará, porque como algo nos dejará. Y no pasó, ni pasará. Corre, 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 llégale ya. Llégale, corre, al corre, llégale. Llégale, corre, 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 llégale ya. ¡Páralo! ¡Bien, César! ¡Esta ha contado, 23! ¡Vamos, 23! ¡Vamos, 23! ¡Soy tu fan, 23! ¡Y yo también! Presión, 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 que sientan la presión y más presión. ¡Vamos! ¡Vamos, decénlo! ¡Vamos, Cowboys! ¡Soy tu fan, Cowboys! ¡Muy bien, Cowboys! ¡Muy bien, Cowboys! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Así se juega! ¡Y esa bola! ¡Ahí se queda! ¡Esa bola! ¡Ahí no pasa! ¡Tranquilos, Cowboys! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Esteja! 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 ¡Ánimo, Cowboys! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ven a él! ¡Vamos a colegas! ¡Ven a Cowboys! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Qué bonito juega, Cowboys! ¡Qué bonito juegan esos Cowboys con fuerza! ¡Sí se puede! ¡No traigo! ¡Soy tu fan, güey! ¡No traigo! ¡Y si nie! ¡No traigo! ¡Venga! ¡Atrás! ¡Atras! ¡Echenlos atrás, 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 atrás! ¡Alguien me dijo en el desayuno! ¡Alguien me dijo en el desayuno! ¡Que caubos es el número uno! ¡Que caubos es el número uno! ¡Sólo eléctrico! ¡Muy bien! ¡Vamos, caubos! ¡Soy tu van veinticinco! ¡Y ya también! ¡Muy bien, caubos! ¡Vamos! ¡Ohhh! ¡Vamos los niños! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! Y para que no se les olvide, ¡Caubos, caubos, caubos! ¡Caubos, caubos, 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 caubos! ¡Caubos, caubos, caubos, caubos! ¡Caubos, caubos, caubos, caubos! ¡Échanos atrás! ¡Y más atrás! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonitas buenas cuatro! ¡Soy tu fan cuatro! ¿Quiere esto? ¡Es noポenodonos! ¡Aparadas! ¡Atacanos! ¡No! ¡Échanos atrás, atrás, atrás! ¡Échanos atrás y más atrás! ¡Vamos a tribuna! ¡Griten todos! ¡Vamos! ¡A vos tribuna! ¡Caubos! ¡Caubos! ¡Vamos, tribuna! ¡Luten todos! ¡Caubos! ¡Caubos! ¡Vamos, tribuna! ¡Luten todos! ¡Caubos! ¡Caubos! Y no pasó, ni pasará, porque el caubos no los dejará. ¡Presiónalos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Llégale! 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 ¡Qué bonito juega, caubos! ¡Si se puede! ¡Los regales, caubos! ¡No me valen! ¡Tranquilo! ¡Vamos, atentos, atentos con el balón! ¡Atentos con el balón, chicos! ¡Vamos, lléganle, lléganle! ¡Vamos, lléganle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Porque eres un equipo muy bueno! ¡Porque eres un equipo muy bueno! ¡Porque eres un equipo muy bueno! ¡Y nadie lo puede heredar! ¡Yo! ¡No me valen! ¡Ciérrame esas huecas, defensa! ¡Vamos, vamos! ¡A parar! ¡A parar! ¡A parar! ¡Defensa! ¡A parar! ¡Defensa! ¡A parar! ¡Defensa! ¡A parar! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Esa jugada se la dimos regalando! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Esa jugada se la dimos regalando! ¡No pasa nada! ¡A pastela! ¡Sígueme ese calvo! ¡Venga, Cowboys! ¡Vamos para, para, para! ¡Escutда! ¡Y allá! ¡Bien! Y no pasó, ni pasará, porque el cowboy no los dejará, y no pasó, ni pasará, porque el cowboy no los dejará. Y no pasó, ni pasará, porque el cowboy no los dejará, porque el cowboy no los dejará, porque el cowboy no los dejará. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, cowboy! ¡Ánimo, cowboy! ¡Ánimo! ¡Vamos, línea! ¡Vamos, línea! ¡Cubre los errores! ¡Cubre los errores! ¡Abra huecos! ¡Abra huecos! ¡Anotaremos! ¡Anotaremos! ¡Pero sí, sí! ¡Anotaremos! ¡Pero sí, sí! ¡Anotaremos! ¡Hacia adelante! ¡Llevaremos el balón hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Llevaremos el balón hacia 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 adelante! ¡ ¡Que les demos patadón! ¡Que les demos patadón! ¡Este valorizó! ¡Este valorizó! ¡Vamos, tribuna! ¡Griten todos! ¡Caúl! ¡Caúl! ¡Vamos, tribuna! ¡Griten todos! ¡Caúl! ¡Caúl! ¡Vamos, tribuna! ¡No se oye! ¡Caúl! 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 ¡Qué bonito juega, cuatro! ¡Vamos, tribuna! ¡Para la próxima, nueve! ¡La próxima! ¡Venga, caúl! ¡Venga, caúl! ¡Que le dé un patador! ¡Que le dé un patador! ¡Que le dé un patador! ¡Ese balón, ese balón! ¡Que le dé un patador! ¡Que le dé un patador! ¡Que le dé un patador! ¡Ese balón, ese balón! ¡Muchas, Forte! ¡Muchas, pastadores! ¡Ese balón, este balón! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buena patador! ¡Hazamiento! ¿Quién dio la patada? ¡ builder! ¡Fuenaicho, Miguelto! ¡Cuánto sea 40! ¡Qué bonito juegas! ¡Soy tu fan, Miguelito! ¡Yo también! ¡A parar, a ataquear, no nos dejes avanzar! ¡A parar, a ataquear, no nos dejes avanzar! ¡A parar, a ataquear, no nos dejes avanzar! ¡Soy tu padre, yo! ¡Hasta el dos, colmos, hasta el pan! ¡Hasta el dos, colmos, hasta el dos! ¡Hasta el dos, colmos, hasta el dos! ¡Hasta el dos! ¡Bien, Abdel, así, hasta su casa! ¡Venga, coronana! ¡Muy bien! ¡Atentos, atentos, chicos! ¡Vamos, cowboys! ¡Ya corre, ya corre, no dejes de correr! ¡Llevaremos el balón hacia adelante! ¡Llevaremos el balón hacia adelante! ¡Llevaremos el balón hacia adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien este esfuerzo! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la salva! ¡A parar, a parar, a lo dejen avanzar! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Echenlos atrás! ¡Aplausos! ¡Echenlos atrás! ¡Más atrás! ¡Aplausos! ¡Echenlos atrás! ¡Echenlos atrás! ¡Echenlos atrás! ¡Aplausos! ¡Echenlos atrás! ¡Echenlos atrás! ¡Aplausos! ¡Echenlos atrás! ¡Echenlos atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos un buen equipo! ¡Tenemos un buen coche! ¡Tenemos una buena obra para poder ganar! ¡Vamos! 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 Atentos, atentos, niños, atentos. ¡Venga, Cora, tienes tiempo! ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias!